Primera canasta en el primer segundo prácticamente de juego con López Iturriaga que logra los dos primeros puntos. Dos primeros puntos para López Iturriaga cuando Robinson se llevó perfectamente la pelota en el salto inicial. Ya tenemos a Bruna Monti sobre Rol y canasta de Rol. Elvis Rol acaba de conseguir los dos primeros puntos para el equipo Boloñez. López Iturriaga ya para Corbalán sobre Robinson. Lanzamiento de Robinson no entra en la pelota pero falta personal, falta personal del gran Arolo. Concretamente Bruna Monti el número cuatro acaba de cometer su primera falta personal. Dos tiros libres, esta es la repetición del último lance en el que Bruna Monti ha cometido falta personal. Al lanzamiento de los tiros libres Wayne Robinson. Un buen Robinson que ha conseguido en la liga española 52 tiros libres de los 66 intentados con una media muy buena de un 80%. Ha anotado los dos tiros libres, gana el Real Madrid por cuatro puntos a dos. Intentando la presión ya desde el momento inicial del saque de fondo Juan Antonio Corbalán. Pero es el único, el único que presiona en este primer minuto que aún no se ha cumplido. Bruna Monti para Augusto Vinelli. Y ahora personal de Robinson. Primera falta personal de Robinson. Y lanzará los tiros libres Elvis Roll. Hemos visto la repetición de la jugada. El Real Madrid está haciendo una defensa individual donde Corbalán está muy fuerte sobre el jugador que acaba de lanzar, Bruna Monti. Como ustedes han visto no ha habido tiros libres. A pesar de que en principio sí lo parecía. Pero fue lanzamiento desde la banda. Corbalán para López Iturriaga. Ya sobre Jackson. Brian Jackson sobre Corbalán. Ha ensayado Corbalán. Dos puntos más para Juan Antonio Corbalán. Y el Real Madrid se anota el punto número seis. Seis dos para el Madrid. Van Breda. Canasta de Colt Van Breda. Un hombre que está también lesionado. Lleva tres meses con grandes molestias en la espalda. Hoy está jugando con una faja. Y recordemos que es el jugador norteamericano. Ahora acaba de conseguir Wayne Robinson. Dos puntos debajo del aro. Decíamos que Van Breda era un jugador norteamericano que llegó a ser profesional en la liga norteamericana. Ya Bruna Monti sobre Colt Van Breda. Vilalta, Renato Vilalta hacia Rol. El propio Elvis Rol se lleva el rebote. Y personal de Romay. Primera falta personal de Fernando Romay. Ahí está la repetición en la que Fernando Romay cometió falta personal. Es su primera falta. Una falta lleva Bruna Monti y dos el Real Madrid. Una Robinson y otra Romay. Lanzamiento desde banda favorable al gran alolo de Bolonia. Colt Van Breda ya sobre Bruna Monti. No pudo elevarse el balón el equipo italiano. Corbalán largo el pase para Robinson. Otra vez la pelota hacia atrás sobre el base del Real Madrid. Juan Antonio Corbalán. Continúa ya sobre López Iturriaga. Hacia Robinson. Balón para Jackson. Y Jackson anota dos puntos más. Y el Real Madrid destaca con seis puntos arriba. Diez cuatro. Dos minutos y medio. Cinco lanzamientos ha hecho el Madrid en este momento. Y solamente ha fallado uno. Ahora ha conseguido Villalta el número diez. Su primera canasta. Renato Villalta. Consiguió el punto número seis para el gran alolo de Bolonia. Diez seis. Gana el Real Madrid. López Iturriaga ya para Corbalán. Marcado a cierta distancia por Bruna Monti. Balón para Jackson. Y canasta de Jackson. Segunda canasta de Jackson. 12-6 para el Madrid. A punto de que se cumpla el minuto tres del primer tiempo. Con Vinelli. Augusto Vinelli. El número once. Marcado por Romay. No elevó el pase a su destino. Metió la mano Robinson. Balón para el equipo italiano. Vemos a un Real Madrid que está haciendo un buen trabajo en defensa. Con un gran sentido de la anticipación. Intentando recuperar balones. Buen principio de partido en defensa del Real Madrid. No digamos en ataque que solamente ha fallado uno de los siete lanzamientos que ha hecho. Y tres segundos en la zona. Tres segundos de Elvis Roald. Es lo que acaba de señalar el árbitro francés, señor Jalón. Y tiempo, primer tiempo muerto que solicita Alberto Pucci. El preparador del equipo Bolognes. Está jugando el Madrid muy bien en defensa. Está jugando el Madrid muy bien en defensa. Con gran sentido de la anticipación. Ha robado tres balones. Uno Romay y dos Wayne Robinson. Que han propiciado canastas del Real Madrid. Que ha lanzado en seis ocasiones. Y ha conseguido cinco de las seis intentadas. Más las dos personales únicas que se han lanzado hasta el momento. Conseguidos tiros libres por Wayne Robinson. El equipo italiano está siendo muy bien presionado. Sobre todo por Juan Antonio Corbalán. Que está presionando muy fuerte. Y no está dejando jugar a un gran base. Como es el número cuatro italiano Roberto Brunamonti. Que ahí le vemos en imagen. El juego se va a reanudar. Colocando el balón en cancha. Juan Antonio Corbalán. Ya sobre López y Turriaga. De nuevo Corbalán. Subiendo la pelota. Apoyando también Romay. El pase no fue tan bueno. Romay se acercaba hacia Corbalán. Este creía sin embargo que Romay se había quedado en la línea de fondo. Y de ahí el pase que fue directamente fuera. Brunamonti. Pirueta de Corbalán. Y al final canasta de Augusto Vinelli. El número uno italiano. 12-8 en el marcador favorable al Real Madrid. Jackson. Sobre Robinson. Hacia Romay. Posición de Romay. Y personal en ataque de Fernando Romay. Segunda falta personal de Fernando Romay. Y protestas en el banquillo del Real Madrid por esta decisión arbitral. Ahí vemos la repetición. Creemos que es una jugada legal en baloncesto. Los dos han ido a por la pelota. Y creo que estaba entrando con absoluta normalidad Romay. Pero es un jugador a quien persiguen todos los colegiados. Sobre todo en defensa. Brunamonti. El lanzamiento es para Vinelli. Se le va la pelota a Vinelli. Contraataque del Real Madrid. Con Robinson ya para Corbalán, Miturriaga. Y Jackson. Ganasta de Brian Jackson. Seis puntos con estos lleva ya Brian Jackson. Gana el Madrid 14 puntos a 8. Cuatro minutos y medio de juego del primer tiempo. Seis puntos de Brian Jackson de tres intentos. Hasta el momento ha conseguido un 100% de efectividad. Y ahora personal de Vinelli. Falta personal de Augusto Vinelli. Primera falta personal de Vinelli. No sé. Pues no le teníamos ninguna apuntada. Pero ha salido el cartón con el número 2. Ha salido el cartón con el número 2. Y solamente había una personal de Brunamonti. Y esta primera teórica de Vinelli. Fernando Romay. Entró finalmente la pelota lanzada por Romay. Canasta de Fernando Romay. 16-8 para el Madrid. Brunamonti. Ya el balón para Van Breda. El rebote lo recupera también el equipo de Bolonia. Romay ha cortado muy bien. Brunamonti mete la mano. Y al final Vinelli y personal de Romay. Tercera falta personal de Romay. Las cosas no se colocan excesivamente bien para Romay. Y por ende para el Real Madrid. Ahí vemos la repetición de la última personal de Romay. Lleva dos en defensa y una en ataque. Está jugando muy bien en defensa. Ha robado tres balones. Y ha puesto dos tapones espectaculares. Está haciendo una gran defensa. Y se está empezando a notar ese gran trabajo. Otro tapón de Romay. El balón para el Madrid. Robinson había pisado efectivamente la raya de fondo. Más que pisar había puesto el pie fuera de las lindes que delimitan la pista. Y ahí pues que el balón sea para el gran Arolo. Van Breda. Ya sobre Rol. Hacia Bruno Monti. Vilalta. Para Vinelli. El rebote defensivo para Romay. Corbalán hacia Robinson. Debajo de la canasta pero en mala posición. No pudo encestar Wayne Robinson. Y Bruno Monti con la pelota dominada. El lanzamiento corto de Renato Vilalta. El rebote para el Real Madrid. Con Corbalán. Hacia López y Turriaga. Ha logrado salvar la pelota. Sobre Robinson. Muy hábil estuvo ahora López y Turriaga. Logrando salvar el balón. Pero sin embargo ahora el pase ha sido erróneo. Ha sido malo. Y la pelota para el equipo de Bolonia. Bruno Monti. Se han cumplido ya 6 minutos de juego del primer tiempo. Pero es una hora de Renato Vilalta. Y es una hora de Renato Vilalta. El conjunto italiano lleva 3 faltas solamente. Recordemos que el baloncesto italiano se caracteriza sobre todo porque luchan hasta el último segundo de partido. Y además empiezan a entrar en juego. Faltando 5 minutos para acabar el partido. Es cuando ellos empiezan a apretar. Es una norma en los últimos años del baloncesto italiano. Y decíamos que de las 3 personales que llevan hasta el momento los italianos 2 han sido en ataque. Y ahora hemos observado que el árbitro suizo Lehmann les ha llamado la atención a Renato Vilalta y a Brian Jackson que tienen su duelo particular. Y esto lo hacemos constar porque es posible que entre los dos pueda ocurrir algo. Brian Jackson. Personal de Romay. Cuarta. Le cayó ya la cuarta falta personal a Romay. El pique entre el número 10, Renato Vilalta y Brian Jackson comenzó ya prácticamente desde el inicio del encuentro. Ahí vemos la repetición. No está donde el balón. Ahí ven ustedes como Romay está sacando fuera de la zona al jugador italiano. El lanzamiento de Van Breda y al final colgándose del aro, Binelli consigue dos puntos para el gran anolo. Gana el Real Madrid 16-10. A punto de cumplirse el minuto 7 del primer tiempo. Romay. Muy bien. Le ganó Romay perfectamente la posición a Binelli y encestó a placer. 18-10. Brunamonti. Pintó Brunamonti. Balón para Elvis en rol. Ha cortado Robinson. Y López y Turriaga. Hacia Robinson y Canasta de Robinson. Canasta de Robinson gana el Real Madrid 20 puntos a 10. Esta jugada que hemos visto es el baloncesto que está practicando el Real Madrid desde los últimos partidos. Con tanto éxito. Una gran defensa de anticipación que trae consigo unos grandes contraataques. Ahora ha conseguido Canasta Vilalta. Se está preparando en el Real Madrid para saltar a la pista. Fernando Martín. Para sustituir casi con toda seguridad a Fernando Romay que tiene ya cuatro personales. Y el palmeo de Romay. Primero de Robinson. Y luego dos veces consecutivas de Romay que no logran el objetivo. Brunamonti. Indicando la jugada a realizar. Y ahí tenemos a Renato Vilalta. El balón para Corbalán sobre Brian Jackson. Canasta de Brian Jackson. Ocho puntos del número 15 madridista. Máximo incestador de la encuentro hasta el momento. 22-12. Cinco lanzamientos. Cuatro canastas para Brian Jackson. Brunamonti. Lopes y Turriaga. Intenta, consigue elevarse en principio la pelota. Pisa la raya. Balón para el gran Arolo. Este es el árbitro francés, señor Hallon. Y ahí tenemos a Fernando Martín ya preparado para saltar a la pista. Va a colocar el balón en juego Kolf Van Breda. Solamente dos puntos en su haber. El lanzamiento para Binelli. Hacia Roll. Encestó Elvis Roll. Cuatro puntos el número 12 del equipo italiano. 22-14 para el Real Madrid. Con Jackson para Lopes y Turriaga sobre Corbalán. Ha recogido bien Jackson. Segundo lanzamiento que no entra de Brian Jackson. Ha cortado Corbalán. De Jackson. Robinson 50 de darse la pelota. Y al final lo consigue el gran Arolo. Brunamonti. Canasta de Brunamonti. Los primeros dos puntos del base italiano Brunamonti. 22-16 en el marcador. Robinson. El tapón. Otra vez Robinson que recoge el rebote. Ocho puntos con estos dos. Le va a conseguir ya Robinson. 24-16 para el Madrid. El partido está siendo muy rápido. Muy rápido. Los dos equipos se conocen muy bien. Y otra vez el Real Madrid se anticipa y corta en defensa un balón del equipo italiano. Jackson. Matacó materialmente los dos puntos Brian Jackson. Y el Madrid se coloca ya en 24-16. 26-16, perdón. 26-16. 10 puntos arriba para el equipo de Lolo Sainz. Y tiempo que pide Alberto Bucci. Es el segundo tiempo que ha solicitado el preparador italiano. Alberto Bucci lógicamente tendrá que decir a sus jugadores que afinen un poco en ataque. Porque el partido está ganándolo el Real Madrid por 10 puntos. Tal vez debido a esas buenas jugadas. Esas buenas anticipaciones en defensa. Y ahí vemos la repetición de la canasta. Es más potentísimo. Después del buen pase de López Iturriaga. De Brian Jackson que lleva 10 puntos. Creemos que estará indicándolos eso a los jugadores. Que no se precipiten en los pases. Porque el Real Madrid está siendo últimamente un equipo muy bueno en defensa. Con un gran sentido de anticipación. Lo que le propicia muy buenos contraataques. Ahí vemos la primera canasta que mete Bruna Monti. Con la oposición de Juan Antonio Corbalán. El Real Madrid ha hecho el cambio. Se ha retirado Fernando Romay. Ahí ha entrado Fernando Martín. Que luce una espectacular muslera en la pierna derecha. Rol. A punto a estar de perder el control de la pelota. Pero recuperó. Y el rebote para Robinson. Contraataque rapidísimo del Madrid. Con esta asistencia preciosa. Recordada para Jackson. Y Jackson anota. 28-16. Exactamente 10 minutos de juego del primer tiempo. Bruna Monti. López Iturriaga. Se le fue. Y ahora el francés Jalón. Hablando con el jugador italiano Van Breda. Que parece que le protesta algo. Es la repetición de la última jugada. En la que cortó López Iturriaga. Pero incidió también en la punta del pie del jugador italiano. Fue casi casi una zancadilla. Aunque hay que creer que involuntaria. Y tal vez López Iturriaga está siendo también una de las claves en el Real Madrid. Porque está marcando extraordinariamente bien a Van Breda Colt. Que solo ha metido dos puntos. Y es normalmente el jugador norteamericano del Gran Alolo. El jugador máximo encestador. Y ahora ha habido falta personal. Esta es la repetición de la jugada. De Brian Jackson. Y se van a lanzar. Vamos a ver. De momento está ya preparado Colt Van Breda. Para lanzar dos tiros libres sobre la canasta del Real Madrid. Que son los primeros lanzamientos de tiros libres que hace el conjunto italiano a un Real Madrid pletórico en defensa. Y muy acertado en ataque. Colt Van Breda. Anotó el primer punto. 28-17. Siempre ventaja para el Real Madrid. Segundo lanzamiento para Van Breda. Anota también otro punto. 28-18. Falta 9 minutos y 40 segundos para que finalice la primera parte. Y el equipo italiano como desde el comienzo del encuentro. Haciendo defensa individual igual que el Real Madrid. Jackson. Vale la canasta de Jackson. Vale la canasta de Jackson. Y al propio tiempo falta personal de Lanza. De Mateo Lanza que ha salido a la pista. Aprovechando el tiempo muerto que había solicitado su preparador Alberto Bucci. No se ha lanzado a ganasta porque el árbitro ha interpretado que ha hecho falta al jugador Lanza. Después de haber lanzado Brian Jackson que está pletórico en sus lanzamientos. Ahí tenemos a Lanza. Ya sobre Vila Alta. De nuevo Lanza. Fallo en el pase. Contraataque ahora de Juan Antonio Corbalán. Y al final. López y Torriaga. Logra los dos puntos para su equipo. Mientras Corbalán le protesta al árbitro suizo Lehmann. Por entender que había sido objeto de personal. 32-18. Han cumplido ya 11 minutos de juego de la primera parte. Y ahora personal de López y Torriaga. Primera falta personal de López y Torriaga. Y ahora está ya el Madrid con 7 personales. Ahí vemos la repetición de la falta de López y Torriaga. Es precisamente uno de los problemas que tiene esta agresiva defensa del Real Madrid de anticipación. Que algunas veces no se mide bien la distancia y se hacen faltas personales. Renato Vilalta. Falló. Al final. Vinelli que se lleva la pelota. Y personal de Fernando Martín. Primera falta personal de Fernando Martín. Hemos entrado ya en la octava falta personal. Por eso ahora ya si quiere el equipo italiano tiene la opción de lanzamientos de uno más uno. Y así acepta y va a lanzar Vinelli. Ahí vemos la repetición de la última jugada. Donde está un poco despistado Fernando Martín. A quien vemos que no salta con la fuerza de otras veces. Tal vez su muslo derecho le da muchos problemas. Lanzando a Augusto Vinelli. Anotó el primero. De ahí pues que tenga la oportunidad de lanzar un segundo tiro libre. Sobre la canasta del Madrid. 32-19. Segundo y último lanzamiento para Vinelli. Anota también. Y el gran Arolo de Polonia acorta ligeramente la diferencia. 32-20. 12 puntos arriba para el Real Madrid. Con Fernando Martín. Vamos a ver si es válida la canasta. De momento personal de Vinelli. Y válida la canasta de Fernando Martín. Los dos primeros puntos para Fernando Martín. Y una personal de Augusto Vinelli. Es la segunda falta personal de este jugador. Un tiro libre más para Fernando Martín. Preparado ya Fernando Martín. Ha lanzado. No entra el balón. Brian Jackson que lucha junto con Matteo Lanza. Y al final el equipo italiano que se lleva el balón. Vamos a ver. Personal de López Iturriaga. Segunda falta personal de López Iturriaga. Ahí está en el centro de la imagen. La repetición de la última jugada en la que los árbitros han indicado personal de López Iturriaga. Va a lanzar Matteo Lanza. Uno más uno. El Real Madrid con esa defensa agresiva. Ha acumulado ya las siete fatídicas faltas. Un poquitín antes de tiempo. Todavía faltan ocho minutos veintiún segundos. Y va a tener muchas oportunidades de lanzar en canastas, en tiros libres de uno más uno. El conjunto italiano hasta que acabe esta primera parte. Los demás jugadores del Real Madrid están normales. De personales. Una, una, dos, etc. Pero claro, Fernando Romay se cargó en los primeros minutos ya con cuatro personales. Y ahí que se llegara rápidamente al siete. Y Iturriaga ya para Corbalán. Se han ido a zonas. Uno, dos, dos el equipo italiano. Intentando frenar el buen ataque del Real Madrid hoy. Brian Jackson para Robinson. De nuevo es Jackson. Segurísimo Brian Jackson. Qué seguridad en el lanzamiento de Brian Jackson. Dieciséis puntos. Lleva ya hasta el momento Brian Jackson. O sea que prácticamente la mitad de los conseguidos por el Madrid. Y ahora Renato Vilalta ha conseguido dos puntos para su equipo. Marcador treinta y seis, veinticuatro. Faltan siete minutos y medio para que termine el primer tiempo. Bruno Monti. Ha penetrado Bruno Monti. Lanzó la pelota como si de una piedra se tratara. Y Juan Antonio Corbalán. Bueno, es que los tableros del Real Madrid hay que decir que son bastante duros. La pelota tiene que ir muy bien dirigida para que entre la canasta. Están unos con tableros y aros fáciles de los del Real Madrid. Fernando Martín recibió de Robinson. Se lleva el balón a Augusto Vinelli. Hacia Bruno Monti. Continúa Bruno Monti. Fue muy corto el lanzamiento de Vilalta. Asistencia de Corbalán para Robinson. Y Robinson a pesar de ser agarrado consiguió la canasta. Robinson lleva ya diez puntos hasta el momento. Y gana el Real Madrid por treinta y ocho veinticuatro. Hasta el momento creo que es la máxima ventaja que ha conseguido el Madrid desde que comenzara el partido. Y faltan seis minutos y medio para que termine el primer tiempo. Con Van Breda. Canasta de Van Breda. Treinta y ocho veintiséis. Jackson. Para López Iturriaga. Corbalán. De nuevo López Iturriaga. Hasta el momento ningún jugador de los canales jugado en pista ha intentado el ensayo sobre la línea de seis veinticinco. Corbalán para Jackson. Bloquea Fernando Martín. Y el palmeo de Robinson que vale dos puntos más al Madrid. Cuarenta y veintiséis. Catorce minutos y algunos segundos de juego de la primera parte. Gana el Real Madrid cuarenta y veintiséis. Vilalta ya sobre Lanza. Y Lanza se metió. Dejó ligeramente atrás a López Iturriaga. Y prácticamente sin oposición. Logró la canasta. Y ahora personal. Personal del equipo del Gran Arolo. En el intento de canasta de Fernando Martín. Chocaron. Ahí tienen ustedes al jugador. Cayó en mala posición. Y se le ha indicado falta personal. Esta es la repetición en la que Fernando Martín intentaba la canasta. Y finalmente fue Augusto Vinelli el que cometió la personal. Será la tercera falta personal de Augusto Vinelli. Y de nuevo cambio en el Gran Arolo de Bolonia. Entra en juego Elvis Rol. De nuevo retirándose Van Breda. Decía José Félix Fons que el Real Madrid no ha intentado. Bueno, tampoco el equipo italiano. Lanzamientos de tres puntos. Y más vale que lo haga así. Porque el Real Madrid en lo que llevamos de liga. Ha lanzado en 64 ocasiones a canasta de tiros de tres puntos. Solo ha conseguido 15. Con un promedio muy bajo de 23%. Por lo tanto es muy bajo el porcentaje del Real Madrid en estos lanzamientos. Y es lógico que no intenten en demasiadas ocasiones este tipo de canasta de tres puntos. Un punto más ahora para el Madrid. Y a última hora el cambio del Gran Arolo. Ha sido cambiado. Y continúa en pista el número 9. Kolf van Breda. Que es el que intentaba precisamente recibir. Metió la mano Brian Jackson. Y balón para los de Bolonia. 41-28 como ven. Y faltan 5 minutos 23 segundos. Para el final de los primeros 20 minutos. Brunamonti. Lanza. Y Roll. Que falla. Pero ha recuperado el equipo transalpino. Tres segundos en la zona de Elvis Roll. Balón para el Real Madrid. Iturriaga para Martín. Sobre Brian Jackson. De nuevo Iturriaga. Atención. 6'25. No entra el balón. Es la primera vez que un jugador ha arriesgado lanzar desde más allá de los 6'25. Brunamonti. Ya sobre Van Breda. Hacia Pilalta. Ha metido el López Iturriaga a la mano. Personal. Es la tercera. Tercera falta personal del López Iturriaga. Repetición. De la personal del López Iturriaga. Le agarró claramente. Va a lanzar Colt Van Breda. Un hombre que hasta el momento solamente ha conseguido 6 puntos y dos de ellos de tiros libres. Recordemos que Van Breda jugó en la Liga Profesional Norteamericana. Y que está desde hace 3 meses lesionado en la espalda. Está jugando todo el encuentro y bastantes partidos atrás con una faja y con grandes dolores. Es un gran jugador pero que no está a plenitud de rendimiento. Al igual que más de uno como ya hemos comentado al inicio del encuentro. Casi todos los jugadores italianos tal vez debido a la fuerte lucha que hay en el campeonato tras Alpino. Están tocados y no están en su mejor momento de forma. Van Breda ha logrado los dos puntos en los correspondientes tiros libres. Gana el Real Madrid 41-30. A falta de 4 minutos y 38 segundos para el final de la primera parte. Juan Antonio Corbalán. Jackson. Marcado por Van Breda. Y Turriaga abriendo para Martín Corbalán. Bloqueo de Robinson y personal. Personal de Roll. O de Brunamonti. Porque los dos intervinieron. Pues de Brunamonti. Personal de Brunamonti. Segunda falta personal de Brunamonti. Y Corbalán que va a lanzar los tiros libres. Observamos ya a Alfonso del Corral que está también haciendo ejercicios de calentamiento en el túnel que conduce a los vestuarios. Corbalán anota un punto más en la cuenta del Madrid. Corbalán ha intentado en lo que va de Liga en 38 ocasiones tiros libres. Ha conseguido 30 de esos 38 intentados con un 80% de porcentaje. 43-30. Brunamonti. Está haciendo una defensa muy impresionante al hombre individual pero apretando muchísimo los marcajes del Real Madrid. Brunamonti. Personal. Cuarta. Le cayó la cuarta a López y Turriaga. Y ahora es cuando se efectúa el cambio. Cuarta personal de López y Turriaga ven la repetición. Va a sentarse López y Turriaga. Y entra Alfonso del Corral para sustituirle. El hombre que en realidad fue el héroe en el encuentro jugado la pasada semana frente al CSK de Moscú. Cuatro personales de López y Turriaga en un gran partido el suyo. Una gran defensa de anticipación. Ha contraatacado bien. Y ha conseguido de dos lanzamientos dos canastas. Su único fallo ha sido ese intento de tres puntos. Pero hasta el momento podemos catalogar de sobresaliente la actuación de López y Turriaga. Sobre todo en defensa. Mateo Lanza. Es el que está tirando. Porque si decimos lanzando da la impresión de que queremos jugar con las palabras. 43-31. Exactamente 16 minutos de juego del primer tiempo. ¡Ale! ¡Ale! Corbalán para Alfonso del Corral. Marcada por Lanza. Palón para Martín. Prácticamente no tenía colisión Fernando Martín. Pero su giro en el aire fue lo suficientemente hábil como para que la pelota lograra penetrar en el aro. 45-31. Y Elvis Rol consigue su punto particular número 6. 45-33. Ha vuelto otra vez a defensa individual el conjunto tras Alpino. No le fue muy bien en esa defensa en zona 1-2-2. El Madrid lo ha jugado muy bien en ataque contra esa defensa. Y ahora sí, ahora ha perdido la pelota Wayne Robinson. Prácticamente su único fallo en lo que llevamos de partido. Bruno Monti ya pasó por debajo del cesto del Real Madrid. Y el jugador Van Breda intentando buscar una posición un poco más apta. Ahí está Rol y canasta de Rol. Elvis Rol. Ha sido una jugada exactamente calcada del anterior. Donde el Real Madrid no pudo parar ese balón a Rol. Y se ve claramente una jugada de pizarra del conjunto italiano. Alfonso del Corral sobre Brian Jackson que hace ya algunos minutos que no moja. La verdad es que tampoco tira. Corbalán. Hacia Fernando Martín. Tiene que abrir sobre Brian Jackson. No tenía posición. Y Brian Jackson. Hay un jugador del equipo italiano. Está tendido en el suelo. Ha caído en mala posición. Bruno Monti que continúa. Una canasta de Bruno Monti. Y creo que se trata de Van Breda. De Col Van Breda. El jugador que se haya tendido en el suelo. Efectivamente. Este es Bruno Monti. Y Van Breda, el hombre que marcaba a Jackson. Chocaron los dos jugadores. Y el que se elevó la peor parte fue Van Breda. Exactamente, jugador. Los dos estaban cuando lanzó. Ahí vemos la repetición. Está intentando el lanzamiento en mala posición. Y tal vez al iniciar el salto hacia arriba. Brian Jackson golpeó con el codo o con el hombro en la cara de Van Breda Colt. El jugador extranjero del Gran Arolo de Bolonia. Ha sido un golpe en el mentón. Que al caer él, después de la finta de Brian Jackson, al ir cayendo, en ese momento se elevaba para lanzar a ganasta Brian Jackson. Y le golpeó con el hombro, con el codo en la mandíbula. Faltan ahora dos minutos y doce segundos para el fin del primer tiempo. El Real Madrid está ganando por 45 a 37. El Madrid ha cometido once faltas personales. Y el Gran Arolo, ocho. Ahí ven ustedes a Van Breda doliéndose del mentón y cómo se disculpa a Brian Jackson. De nuevo la repetición del choque de ambos jugadores. Cuando se levanta Jackson, incide su codo con el mentón de Van Breda, tal como había dicho Nacho Rodríguez Márquez. Robinson para Fernando Martín y personal de Vilalta, de Renato Vilalta. ¿O no? No, no, no. No ha sido personal. Ha sido falta personal en ataque de Fernando Martín. Ahí está Elvis Rol. Balón para el Real Madrid. Contraataque rápido. El Jackson y personal de Matteo Lanza. Segunda falta personal del número ocho italiano Lanza. El Madrid está rápido en defensa y también muy rápido y muy presto sacando de banda. Ahí vemos la repetición donde el Real Madrid, aprovechando su posesión de la pelota en el saque de banda, pasó muy bien de un solo balón y un solo pase a Brian Jackson, que consiguió personal de Lanza. Y ahí está intentando convertir los tiros libres Brian Jackson. Son sus primeros lanzamientos de tiros libres en el partido. Y su punto número 17. 46-37 para el Madrid. Y 46-38 para el Real Madrid. Un minuto 40 segundos para el final de la primera parte. Brunamonti. Se zafó perfectamente Van Breno del marcaje de Jackson. Anotó dos puntos. 47-39. Jackson. Muy bien ahora Alfonso del Corral. Sin embargo, en la continuación de la jugada ya no estuvo tan fino. Brunamonti. Recupiendo diferencias el gran Arolo. Brunamonti. 47-41. A falta de un minuto 7 segundos para el final del primer tiempo. Corbalán. Intenta entrar Corbalán para Robinson. El balón se lo lleva Alfonso del Corral. Personal en ataque de Alfonso del Corral. Acaba de indicar el árbitro francés, señor Jalón. Personal en ataque de Alfonso del Corral. Ha indicado Jalón. Cuando ahora discuten Fernando Martín con Col van Breda. Hemos visto la repetición de la personal en ataque de Alfonso del Corral. Malos momentos para el Real Madrid. Pero hay que recordar que el baloncesto italiano y todos los equipos italianos tienen un baloncesto muy marrullero. Tienen un baloncesto que no está nunca parado. Que siempre está intentando hacer algo, aunque sea solo poner nerviosos a los jugadores. Y que nunca dan el partido por perdido. Siempre, en cualquier momento de desfallecimiento del conjunto rival. Ellos están ahí para intentar acercarse en el marcador. Y si la victoria está cerca, apuntillar al equipo contrario. Mateo Lanza ha lanzado el primer tiro libre. Ha logrado un punto para su equipo. 47-42. Segundo lanzamiento para Lanza. Ante un durísimo equipo italiano que está ampliando todas las armas para intentar acercarse cada vez más al marcador. Segundo lanzamiento para Lanza. Muy corto. Y lanzamiento para el Madrid. Ni siquiera rozó el aro. Corbalán. El público anima ahora constantemente a los hombres de Lolo Fain. Está pasando por unos momentos de ligeros desconciertos el equipo del Madrid ante la dureza del equipo italiano. Fernando Martín. Para Lanza de Fernando Martín. 49-42. Faltan 35 segundos para que termine la primera parte. Siete puntos arriba para el Madrid. Brunamonti. Seguramente agotará el gran Arolo los segundos que reglamentariamente puede tener el balón en su poder antes de lanzar a canasta. Continúa Brunamonti. Y le quedan 11 segundos de posesión de balón al equipo italiano. Cortó Robinson. Y le quedan ahora 8 segundos cuando Lolo Sainz pide tiempo muerto. Ocho segundos de posesión de balón le quedan al gran Arolo Bologes. El Real Madrid se intentará en esta jugada. Si consigue dos puntos el equipo italiano todavía le quedarán tal vez algunos segundos. Y si esos ocho segundos que restan de posesión de pelota del equipo italiano se cumplen. El Real Madrid tendrá entonces 5 segundos para intentar una canasta. Ahí vemos la repetición de la última cesta conseguida por Fernando Martín. Quien le daba el punto número 6 en su cuenta personal. Como ven ustedes al fondo 8 segundos le quedan al equipo italiano de posesión de pelota. Y 13 segundos para el final del primer tiempo. Pues perdió el balón ahora para el Real Madrid. Y Robinson acaba de anotar perfectamente en este contraataque rapidísimo. Robinson y al mismo tiempo personal. Ha pitado personal ahora al recuperar un balón. Wayne Robinson, el colegiado francés, señor Jallon. Ha pitado personal de Wayne Robinson. Al cortarle una vez más la pelota al equipo italiano que ya había fallado. El número 12, Rol, había dado al sacar de banda un pase malísimo que se fue de lado a lado de campo. La pelota fue para el Real Madrid y esa es la canasta, el es más, que metió Wayne Robinson. Fíjense ustedes que solamente han corrido 5 segundos y la de cosas que han ocurrido. Cuando se lanzaron en los tiros libres la realidad es que faltaban 13 segundos. Solamente 5 segundos han transcurrido y el Real Madrid, ahí está, la última canasta de Robinson. que colocaba el marcador en 51-42. 8 segundos restan para el final del primer tiempo. Cuando va a lanzar Bruna Monti. Anotó el primero. 51-43. Segundo lanzamiento para Bruna Monti. También convierte otro punto. 51-44. 5 segundos para el final. A punto está de perder la pelota Corbalán. Sin embargo consigue hacerse con ella y al final termina el primer tiempo. Con mucho ahínco y mucha ambición. Aunque han quedado eliminados, decimos, en las competiciones de la Copa Coraz. Bruna Monti. El base del equipo italiano marcado siempre por Juan Antonio Corbalán. Hacia Lanza. Y primera canasta del segundo tiempo a cargo de Matteo Lanza. El marcador en 51-46. Se está acercando muchísimo el gran Arolo. Perdió la pelota ahora Robinson. Contraataque para Van Breda. Hacia Bruna Monti. De nuevo Van Breda. La lucha es tremenda. Renato Vilalta. Lanzamiento de Vilalta. Y el rebote que se lo elevaba en principio Fernando Martín. Pero también había metido la mano Brian Jackson. Y el uno por el otro, el balón que se fue fuera. Lanzamiento para Colf Van Breda. Que ha tenido un ligero encontronazo con Robinson hacia algunos distantes. Lanza. Ha atapurado perfectamente ahora Fernando Martín. Sobre Corbalán. Corbalán hacia Robinson. Lanzamiento de Robinson. No demasiado afortunado. De nuevo el balón para el gran Arolo. Bruna Monti. Hacia Vilalta. Y personal de Del Corral. Segunda falta personal de Alfonso Del Corral. A quien ven ustedes ahora de espaldas. Con el número 5 en la camiseta. Va a lanzar Renato Vilalta. 51.46. Un minuto seis segundos de juego del segundo tiempo. Segundo lanzamiento para Vilalta. Ahí está Vilalta, el hombre que está, Vilalta, que está rigiendo los destinos y los problemas laborales de los jugadores profesionales italianos. 51.47. A cuatro puntos se ha colocado ahora el equipo de Bolonia. El antiguo Virtus. Jackson. Para Fernando Martín. Tiene que abrir mucho el juego. Estaba muy marcado por Roll. Del Corral. Asistencia para Fernando Martín. No estuvo muy fino en esta oportunidad Fernando Martín. Y el balón para Bruna Monti. Estos momentos iniciales del segundo tiempo son extremadamente peligrosos para el Real Madrid. Roll. Hacia Lanza. Otra vez Bruna Monti para Elvis Roll. Mateo Lanza. El rebote para Robinson, Corovalán y personal. Clara personal de Mateo Lanza. Y si nuestras cuentas no fallan será la tercera. Tercera falta personal de Mateo Lanza. Repetición. En cuanto Corovalán recoge. Se mete Lanza y personal. Y llevamos dos minutos del segundo tiempo. Y el Madrid todavía no ha conseguido. Entre staff. Ahí está Brian Jackson. Tampoco lo consigue. Alfonso del Corral con el rebote. Intenta penetrar ante el apoyo de Robinson que bloquea. Y Jackson metió la mano finalmente Van Breda. Y balón para el Madrid. Va a lanzar Robinson. Defendiendo al hombre el equipo italiano. Con la dureza que en los equipos de la península itálica es habitual. Martín para Corovalán. Sobre del Corral. Sobre Martín otra vez. Vamos a ver. Pues no entró el balón. Muy desafortunado el Real Madrid en estos momentos iniciales de la segunda mitad. Ya cerca de dos minutos y medio se han consumido de la segunda parte. Cuando Roll, Elvis Roll, anota dos puntos más. Cinco puntos ha conseguido el equipo italiano en el segundo tiempo. Por ninguno el Real Madrid. 51-49. Robinson ha lanzado una vez. Fernando Martín otra. Brian Jackson otra en este segundo tiempo. Ninguno de ellos ha conseguido ganasta. Vamos a ver si el Real Madrid empieza con este lanzamiento. Y en efecto, Alfonso del Corral ha roto el maleficio. Y ya el Madrid ha conseguido sus primeros dos puntos de esta segunda parte. 53-49 para el Madrid. Brunamonti. Ya envió sobre Van Breda. Roll. El lanzamiento de Vilalta. Rebote para el Madrid. Corbalán para del Corral. Segundo lanzamiento. Segundo lanzamiento de Alfonso del Corral. Dos puntos más para el Madrid. 55-49. Brunamonti. Ha cortado perfectamente Robinson. Para Corbalán. De nuevo a Robinson. Panasa de Robinson. Se apoyaron perfectamente los dos jugadores. Y Robinson marca el punto número 57. Y el Madrid vuelve a despegarse. Ahora ya con ocho puntos arriba. Otra vez la defensa de la anticipación del Real Madrid. Esta vez por mediación de Wayne Robinson. El jugador del Real Madrid que más balones ha conseguido interceptar en lo que llevamos de liga. Se ha puesto otra vez con un lanzamiento muy malo de Vilalta. Y ahí está Roll que consigue dos puntos más para el equipo italiano. Y nos dio la impresión de que Roll momentos antes de lanzar había empujado a Fernando Martín. Y así tuvo más posición. Y mucha más holgura. Del Corral. Y personal. Personal de Alfonso del Corral. Personal en ataque de Alfonso del Corral. Tercera falta personal. Esta es la repetición de la última jugada. Está ganando el Madrid 57-51. Y tiempo que solicita Alberto Bucci. El preparador del Gran Arolo de Bologna. Pues le quedan todavía 15 minutos 33 segundos. Y ya ha pedido su primer tiempo. Solamente le queda por tanto uno a Alberto Bucci. Nos da la impresión de que lo ha pedido muy pronto. Queda mucho partido. Y ahí vemos la repetición de la última jugada. Después de haber interceptado Wayne Robinson. Ve que está muy bien tapado por Bruno Monti. Y ahí devuelve a Corbalán. Y este vuelve otra vez a cederle la pelota. Ya con mejor posición para Wayne Robinson. Ahí está el Real Madrid. Con Lolo 6 dando instrucciones. También está Clifford Luic. Rafa Ruján. Que como ustedes saben ya solamente juega las competiciones amistosas. Y los partidos de la Copa de Europa. Y como está siendo siempre ya usual en este partido. Tarda más del minuto concedido el equipo italiano. Que tiene en su entorno de Alberto Bucci. Un hombre que les da demasiadas explicaciones. Y sobre todo muy lentas. El juego ya se ha reanudado. Con Bruno Monti llevando la pelota. Y subiéndola perfectamente hacia la zona del Real Madrid. Ha cortado del corral. Pero se le fue finalmente el balón. Y ha machacado a Elvis Roll. Que sin el primer tiempo marcó 8 puntos. Lleva ya 6. Hasta el momento de la segunda mitad. 57-53. Y a punto de cumplirse el minuto 5 de la segunda mitad. Corbalán. Para Robinson. Otra vez Corbalán. Del corral apoyando a Corbalán. Este sin embargo decide pasar sobre Robinson. Y personal de Elvis Roll. Es la primera falta personal del número 12 Elvis Roll. Repetición. Ya en vivo Robinson para Fernando Martín. De nuevo Robinson pidiendo la pelota mucho más atrás. Corbalán. Bloqueo de Martín. Lanzamiento de Robinson y personal de Vinelli. Augusto Vinelli. Cuarta falta personal. No, quinta. Quinta, perdón. Quinta falta personal de Augusto Vinelli. Primer jugador que se retira de la pista. Tras haber cometido su quinta falta personal. Y seis puntos en su haber. Un Vinelli que se tuvo que retirar en el primer tiempo. Cuando llevaba ya cuatro personales. Pero que fue con sus cuatro rebotes defensivos. El máximo reboteador de su equipo. Va a causar, ostensiblemente va a ser causa importante en el equipo. Se va a notar bastante claramente, creemos en los rebotes, la ausencia de Vinelli. Robinson lanzando los tiros libres 58-53. Y 59-53 para el Real Madrid. Como decía Nacho Rodríguez Márquez, Augusto Vinelli. Uno de los hombres efectivos, sobre todo en defensa. Con sus dos metros, trece centímetros. El hombre más alto de los que actualmente están en pista. Y tiene, pues, la misma estatura prácticamente que Fernando Romay. Y ahora ha sido personal que está él mismo protestando. Ahí vemos la repetición de Fernando Martín. Creemos que tampoco ha sido falta. Está arbitrando muy mal el colegiado francés Yalón. Segunda falta personal de Fernando Martín. Hay que secar la pista. Se reanula ya el juego. Con Bruna Monti. Ya para Roll. Hacia Van Breda. Y a pesar de echarse hacia atrás para de esta manera ocupar mejor posición y zafarse de la mano de Jackson, ha conseguido Van Breda la canasta. 59-55 para el Real Madrid. Alfonso del Corral. Se le va la pelota. Bruna Monti. Bruna Monti acaba de encestar sus dos primeros puntos en este segundo tiempo. Y el equipo italiano se acerca peligrosamente a 59-57. Está defendiendo muy bien en esta segunda parte del equipo italiano. No es ni sombra. Ahí lo ven ustedes una vez más. Que está con una defensa de anticipación también muy buena. Y qué tapón. Qué tapón de Wayne Robinson. Pero antes el árbitro francés debería haber indicado falta porque estaba andando sobre la misma línea. Sobre la misma línea estaba andando el jugador italiano. Pero este jalón está teniendo una nefasta actuación para el Madrid. Ahora personal. Personal de Van Breda. También la primera falta personal. Los dos americanos del gran Arolo. Elvis Role y Van Breda. Han cometido solamente una personal hasta el momento. Va a lanzar Fernando Martín. En el Real Madrid en este segundo tiempo solo han conseguido 8 puntos. 2, 4 Wayne Robinson. Y 4 del Corral. Ahora ya también entra en esa cuenta Fernando Martín. 60, 57 para el Madrid. Y 61, 57 para el Real Madrid. Merced a estos dos tiros libres anotados por Fernando Martín. Brunamonti. El hombre que prácticamente lleva el peso y la iniciativa de su equipo. Se le fue el balón a rol. Fernando Martín se hace con el rebote contra ataque de Alfonso del Corral. No entró la pelota. Ahora Robinson que intenta elevarse el balón. Y finalmente la pelota es para el gran Arolo. Ha lanzado ya Brunamonti para Van Breda. De nuevo Brunamonti. Está preparado ya para saltar otra vez a la pista López Iturriaga. A pesar de que tiene 4 faltas personales cometidas en el primer tiempo. Otro tapón de Fernando Martín. Y del Corral para Corbalán. Hacia Jackson. 18 puntos en el primer tiempo pero en este segundo ni uno. Fernando Martín. Entró el balón lanzado por Fernando Martín. 63, 57 y 7 minutos y 35 segundos de juego de la segunda parte. Un partido muy bonito con mucha calidad por ambos equipos. Están jugando muy bien. Corbalán. Hacia del Corral. Este es del Corral. Y ahora señoras y señores saludamos cordialmente a los espectadores de la primera cadena de televisión española. Que van a conectar, que están conectados en realidad. Ha sido otra canasta del Real Madrid. Está ganando el conjunto blanco por 65 a 60. 11 minutos 40 segundos para el final del partido. El Real Madrid 65, 62, 3 puntos arriba. Pero digamos para los señores espectadores de la primera cadena. Que en el primer tiempo el Real Madrid llegó a tener 14 puntos de ventaja. Con 38, 24. En este segundo tiempo el Granadolo de Bolonia se ha colocado a 2 puntos. 51, 49 y 59, 57 en un partido durísimo con una potencia física extraordinaria. El equipo italiano está haciendo valer su filosofía del baloncesto. No dan un balón por perdido. Y ahora una ganasta cuando estamos justo en los 0 segundos. Ya se habían consumido los 30 segundos de posesión del Real Madrid a cargo de Fernando Martín. El equipo italiano, decimos, está haciendo valer su forma de jugar. No dan un balón por perdido. Y siempre hasta el último segundo los partidos son a cara de perro. El máximo encestador en el primer tiempo del Real Madrid ha sido Brian Jackson con 18 puntos. Ahora faltan 10 minutos y 41 segundos para que termine el encuentro. Y gana el Real Madrid por 67, 62. Subiendo la pelota hacia la zona contraria ya Juan Antonio Corbalán sobre Jackson. Sobre Fernando Martín hacia Alfonso del Corral. El Real Madrid entra, pero no vamos a ver qué es lo que indican los árbitros que no están haciendo un buen arbitraje. Son el francés Hallon y el suizo Lehmann. Ahí vemos la repetición de la jugada. Fernando Martín devolverá la pelota y ahí lanzará, pero tres segundos de Wayne Robinson debajo del aro. 67, 62 cuando pasamos de nuevo la conexión a Torre España para que siga adelante el primer programa de televisión española. Faltan ahora 10 minutos y 22 segundos para que termine el encuentro. El Madrid 5 puntos arriba, 67, 62. Ha habido un cambio. Ahí tenemos a Piero Valenti con el número 6 que ha salido a la pista. No ha estado muy afortunada ahora la defensa del Real Madrid, permitiendo que Elvis Rol recogiera el rebote ante su propio lanzamiento. Y Turriaga hacia Fernando Martín. Y personal de Rol. Segunda falta personal de Elvis Rol. A señalar sobre todo en este segundo tiempo, ya lo hemos dicho, pero hay que insistir en ello, la enorme y buena defensa que está empleando individual en estos 20 últimos minutos de partido del conjunto que dirige Alberto Bucci, que está haciendo pasar muchos problemas y muchos apuros en ataque a un Real Madrid menos inspirado que en la primera parte. El partido lo está también transmitiendo en directo la primera cadena de la RAI, en la radiotelevisión italiana, para los espectadores de aquel país. Ha sido personal clarísima sobre la penetración de Brian Jackson, de Van Breda Colt, que le agarró ostensiblemente dos lanzamientos para Brian Jackson, que todavía no ha conseguido un solo punto en este segundo periodo. 18 consiguió en la primera parte Brian Jackson. No entra el balón, segundo lanzamiento para Brian Jackson, y continúan los tres puntos arriba para el Real Madrid, 67-64. Y los equipos italianos con resultados apretados son peligrosísimos en los últimos minutos de los partidos. Piero Valenti, el recién ingresado en la pista. Ya sobre Brunamonti, está jugando prácticamente con dos bases, el gran Arolo. Este lanzamiento de Valenti, Piero Valenti, 68-66. Y mucho partido aún por jugarse. Coro Balán, ya sobre López Iturriaga, otra vez para Coro Balán, Brian Jackson, lanzamiento de Jackson, y personal de Van Breda. Segunda falta personal, o tercera, no, tercera, efectivamente. Tercera falta personal de Colt Van Breda. Las tres las ha cometido en este segundo tiempo. Ahí vemos sobre el lanzamiento de Brian Jackson, que tiene una nueva posibilidad para que el Real Madrid se distancie un poquitín, 68-66, cuando faltan nueve minutos, diez segundos, partido complicado para el Real Madrid. Habida cuenta que el baloncesto italiano tiene una competición más fuerte que la española, y están más acostumbrados a partidos con los resultados muy apretados. 69 y 70. 70-66 para el Madrid. A falta de nueve minutos y cuatro segundos para el final del encuentro. Valentí, para Van Breda, y el gancho de Van Breda que se convierte en dos puntos más para su equipo, 70-68. Corbalán. Corbalán. Ya sobre López Iturriaga. Corbalán. Iturriaga sobre Jackson. No entró el balón. El rebote, manotazo primero de Jackson y luego para Corbalán. Hacia Iturriaga. Otra vez Corbalán. No hay posición de lanzamiento. Ahora Corbalán. El rebote se le lleva finalmente Van Breda. Ha recibido un empujón Corbalán cayendo al suelo. Contraataque de Brunamonti para Piero Valentí. 70-68. Dos puntos arriba para el Madrid. Que recordemos, llegó a tener una ventaja de 14 puntos en el primer tiempo. Empata el partido. Vilalta. Renato Vilalta. Empate a 70. El equipo italiano ha pasado desde hace unos segundos a una defensa en zonas. Muchos apuros para el Real Madrid. Lanzamiento corto de López Iturriaga. Mal momento para el equipo blanco. Que tendrá que superar. Superar estos momentos muy buenos de indefensa. Tal vez un poco dura del equipo italiano. Y un momento psicológico flojo y malo para el Real Madrid. Quien está preparando también a Fernando Romay. Que está calentando. Para saltar a la pista de un momento a otro. Recordemos que Fernando Romay se halla con cuatro personales. Fallo en la defensa. Pero ha taponado perfectamente Fernando Martín. Ha taponado muy bien Fernando Martín. Y personal de Piero Valentí. Primera falta personal. Ahí ven ustedes a Fernando Romay. Fernando Martín que ha taponado en varias ocasiones en este partido. Y ha conseguido en este segundo tiempo cuatro rebotes defensivos importantísimos. Dos lanzamientos para López Iturriaga después de ese contraataque con falta del jugador número seis, Valentí. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Posibilidad para el Real Madrid de deshacer este empate a 70 cuando faltan siete minutos dieciocho segundos. López Iturriaga ya preparado. Va a lanzar dos tiros libres. Un punto para el Madrid. 71-70. Segundo lanzamiento para López Iturriaga. No ha entrado el balón. Fernando Martín a pesar de su salto no pudo hacerse con el rebote. Y Piero Valentí. Defendiendo también individualmente el Real Madrid. Y presionando a Juan Antonio Carvalán sobre Valentí. Muy agresivas las defensas tanto de uno como de otro equipo. Valentí para Brunamonti. Hacia Rol. Y vamos a ver personal de Robinson. Personal de Robinson. Los jugadores italianos indican que la canasta es válida. El árbitro suizo, el señor Lehmann, indica que no. En primera instancia dijo que sí era válida la canasta. Pero después ha reaccionado. Se ha vuelto atrás de su decisión. Y mientras tanto el Real Madrid pide tiempo muerto. Un mal momento del conjunto blanco. Que necesitaba este tiempo para serenar su juego. Para intentar mejorar su sistema de ataque. Contra una zona muy fuerte, muy agresiva, excesivamente dura del equipo italiano. Pero todos sabemos que el baloncesto italiano tiene una agresividad muy fuerte. Y tiene un baloncesto muy difícil de jugar. Y que poco a poco, a medida que va terminando el encuentro, va mejorando, va creciendo. Y al final muchos partidos los deciden prácticamente sobre el último minuto. Gana el Madrid ahora un punto 71-70. El balón para el Gran Arolo de Bologna. Y va a lanzar Brunamonti. Fernando Romay en pista. Ha sustituido a Robinson, que cometió su tercera falta personal. Valenti. Ya sobre Brunamonti. Abriendo hacia Renato Vilalta. Cometió la quinta Fernando Romay. Ha estado muy pocos segundos en pista después de haber entrado. Quinta falta personal de Fernando Romay. Segundo jugador que abandona la pista. Y primero del Real Madrid. El primer jugador en abandonar fue Augusto Pinelli. Y Fernando Romay ha conseguido cuatro puntos en el primer tiempo. Ahí lo tienen ustedes en el centro de la imagen. También flanqueado por Del Corral y Antonio Martín. Lanza Elvis Roll. Empate a 71. Y segundo lanzamiento para Roll. Que lleva 11 puntos en este segundo tiempo. Consiguió 8 en el primero. Está haciendo un buen encuentro y una gran defensa sobre los jugadores blancos. No entró el balón. Y el gran Anolo ha perdido la oportunidad para colocarse un punto arriba por primera vez desde que comenzara el encuentro. El Real Madrid siempre ha ido por delante en el marcador. Con aquellos 14 que ventajan el 38-24. Jackson. Está flojo en ataque Brian Jackson en este segundo tiempo. Seis minutos y diez segundos para el final del partido. Empate a 71. Brunamonti. Brunamonti. Apoya ahora a Piero Valenti. Hacia Vilalta. Otra vez Brunamonti. Marcado por López y Turriaga. Le quedan cinco segundos al gran Anolo de posesión de balón. Un segundo cuando lanza precipitadamente Renato Vilalta. Y la pelota ahora para el Real Madrid. Ha vuelto a salir López y Turriaga. Decíamos que había vuelto a salir Robinson después de que Romay cometiera su quinta personal. Y ese primer contraataque prácticamente claro después de coger un rebote que hace el Real Madrid. En este segundo tiempo debe de empezar otra vez a emplear esa defensa de anticipación. Y a contraatacar con más asiduidad que lo está haciendo el conjunto que le dirige Lolo. Sain mientras consigue ganar esta Vilalta. Cinco puntos ha conseguido el número diez italiano en este segundo tiempo. Y seis en la primera mitad. Empate ahora a 73 puntos. Exactamente cinco minutos faltan para que termine el encuentro. López y Turriaga para Brian Jackson. Muy marcado por Van Breda. López y Turriaga rozando la línea de 6'25 pero centro. De ahí que sean dos puntos los que consigue López y Turriaga. 75-73 para el Madrid. Importantísimos esta jugada que tiene en posición de la pelota el equipo italiano. Son peligrosísimos, hay que recordar una vez más, los jugadores italianos en los últimos minutos. Porque su liga está hecha de partidos así. Lástima que lo ha conseguido cortar la pelota López y Turriaga. Y Renato Vilalta que lanza, consigue, canasta, empate a 75 en este partido tremendamente emocionante que se está disputando en el pabellón de la ciudad deportiva del Real Madrid. Con López y Turriaga. El rebote para Brunamonti sobre Piero Valenti. Indicándole a los hombres altos que se den un poquitín más de prisa en subir a la zona contraria. Y posibilidad del equipo italiano de ponerse por primera vez delante en el marcador. Elvis Rol. A punto ha estado el gran anolo de perder la pelota. Y personal, vamos a ver, parece que es personal de Robinson. Efectivamente, cuarta falta personal de Wayne Robinson. Iba a haber un cambio en el equipo italiano, lo ha habido. Se ha retirado Brunamonti y ha entrado Mateo Lanza. Un hombre que movió con mucha rapidez a su equipo en los minutos que estuvo en la pista durante el primer tiempo. Elvis Rol. Continúa empate a 75. Segundo lanzamiento para Rol. Un hombre que se le ve muy cansado, ha luchado muchísimo. Y está lanzando prácticamente agotado. Ahora sí, ahora ha ajustado más su tiro. Y un punto arriba el conjunto italiano. 76-75 para el gran anolo de Bologna. Es la primera vez que el gran anolo se coloca por delante en el marcador. Desde que ha comenzado el partido. Antes el primer empate a 70 fue a falta de 7 minutos 55 segundos. Y ahora a falta de 3 minutos y medio gana el gran anolo un punto arriba 76-75. Y balón de su poder. Piero Valenti. Ahora marcado a cierta distancia por Coro Balán. El balón para Rol. Con él se encuentra Fernando Martín. De nuevo Valenti. Ha cortado perfectamente ahora López y Turriaga. Contraataque del Real Madrid para Coro Balán. Hacia Brian Jackson. No tenía prácticamente posición pero Fernando Martín se hace en el rebote. Y en cesta Fernando Martín. Se ha hecho perfectamente con el rebote. Y Martín ha colocado el balón dentro. 77-76. Un punto arriba para el Madrid. Faltan 2 minutos y 40 segundos para el final del encuentro. Vamos a ver esa defensa del Real Madrid. En este ataque importantísimo del equipo italiano con Villalta. Hacia Valenti. Fue productivo el corte de balón a cargo de López y Turriaga. Y ahora de nuevo el Real Madrid lanzando el contraataque para Brian Jackson. Canasta de Brian Jackson. Primera canasta limpia de Brian Jackson en el segundo tiempo. Faltan 2 puntos en este marcador. 79-76. Y tiempo solicitado por el entrenador Alberto Bucci. 3 puntos arriba el Real Madrid. Y 2-18 cuando concluye al partido como reza el marcador. Un contraataque y primera canasta en juego en este segundo tiempo de Brian Jackson. Ahí vemos después de coger el balón en defensa. Como importantemente consigue en esta suspensión pese a la oposición de Van Breda. Brian Jackson pone al Real Madrid 3 puntos arriba. Y va importantísimo nuevamente este ataque del conjunto italiano aunque todavía queda muchísimo partido. Pues exactamente 2 minutos 18 segundos. Esto de tiempo real. Y en 2 minutos 18 segundos de la manera que están jugando los dos equipos puede ocurrir todo. De momento 6 faltas personales ha cometido el Real Madrid. Y 8 el gran Arolo. Cosa que también tiene su importancia por aquello del 1 más 1. Brunamonti. Ahí está con el balón ya. El base titular del conjunto de Bolonia. Presionándole mucho Juan Antonio Corbalán prácticamente sin dejarle de mover. Continúa Brunamonti. 8 segundos le quedan al gran Arolo. Lanza Brunamonti. Entra la pelota. No es válida la canasta. 3 segundos en la zona de Renato Bilalza. 3 segundos en la zona. No es válida la canasta. Recordemos que al Real Madrid también le han anulado un par de canastas por 3 segundos de Wayne Robinson. O sea que esto no es nuevo. El árbitro señor Jalon francés se fija mucho en esta jugada de 3 segundos. Pero no es la primera vez que lo hace en el partido. Al Real Madrid se lo ha hecho ya en dos ocasiones. Ahora desde la mesa de anotadores están consultando al árbitro suizo si la canasta es o no es válida. Y el árbitro se ratifica. No válida la canasta. Se lo ha contado al señor Anheuser que es el delegado de la FUBA de la Alemania Federal. Y está clarísimo que eran 3 segundos. En la repetición a cámara lente nos ha dado nuestro realizador Ramón 10. Se ve como Villalta estaba más de 3 segundos en la zona. El vídeo no engaña. Falta un minuto 50 segundos para el final del encuentro. Tres puntos arriba para el Madrid. 79-76. Y el público prácticamente puesto en pie. López Iturriaga para Brian Jackson. Otra vez Iturriaga. Sobre Jackson. Fernando Martín buscando la posición. En Madrid se intentará un tiro muy cómodo o una falta personal. Ahí está Fernando Martín. No entró el balón. El rebote se lo lleva a Bruna Monti. Canasta de Bruna Monti y personal de Jackson. Canasta de Bruna Monti y personal de Brian Jackson. Vale la canasta 79-78. 78 y un tiro libre adicional para Bruna Monti. Esta es la repetición de la jugada en la que Jackson metió la mano para evitar lo que era prácticamente inevitable. Pero debería haberle golpeado más fuerte. Debería haber intentado por lo menos que no consiguiese la jugada de tres puntos. Empató Bruna Monti y el partido. 79-79. A partir de los 12 minutos y 5 segundos de este segundo tiempo, cuando empató el gran agro por primera vez en el 70-70, se han ido sucediendo los empates. Brian Jackson prácticamente sin posición. Pero logró la canasta. 81-79. Y entramos ahora justamente en el último minuto del encuentro. Cada vez que se va acercando más, el final del encuentro de las jugadas, lógicamente, son más importantes. Ha habido personal y pasos. Personal y pasos. El rebote se lo lleva finalmente. Se lo ha llevado en último instante Elvis Roll. Ha conseguido dos puntos. Vean ustedes cómo Corbalán protesta al árbitro suizo. Este es el señor Lehmann. Vean ustedes cómo ha golpeado el rol a Corbalán en el bloqueo. Y ha habido pasos. Ha dado tres pasos. Bruna Monti al intentar el lanzamiento. Después sí, ha conseguido ganar esta rol. Empate a 81, 43 segundos para el final del partido. Y tiempo que solicita, vamos a ver, será el segundo y último tiempo ya que solicita el preparador italiano, Alberto Bucci. Qué jugada más importante esta canasta última de rol. Antes había sido clarísimamente golpeado en el bloqueo Corbalán por el jugador norteamericano Elvis Roll. Y después nos ha dado la impresión que Bruna Monti daba tres pasos antes de lanzar en bandeja ganasta. Una jugada clarísima que ha perjudicado muchísimo al Real Madrid. Y estamos empatados. Y faltan 43 segundos, pero la pelota está en poder del Real Madrid. Corbalán. Aquí tenemos a López Iturriaga. Ya sobre Corbalán, hacia Brian Jackson, aguantando el Real Madrid. Fernando Martín ha indicado el árbitro que había pisado la raya cuando fue empujado claramente. Ha sido exactamente empujado. Ahí la protesta lógica de Fernando Martín. Almohadillas al campo. Vean ustedes cómo Roll lo saca del campo. Y Almohadillas en el terreno de juego que no enfavorecen en nada al conjunto de Lolo Sainz. Gracias. 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 Gracias.